Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que un año después de su separación con el futbolista español Gerard Piqué, la cantante barranquillera Shakira sigue siendo protagonista en las portadas de muchos medios de comunicación que con frecuencia revelan detalles de su vida artística pero también de su relación con su ex pareja y sus dos hijos Sasa y Milan, aunque la pareja decidió tomar rumbos distintos después de la separación su acuerdo principal es no descuidar sus responsabilidades como padres, es por eso que en las últimas semanas los dos niños se han alternado entre Miami y Barcelona para compartir con ambos, recientemente Shakira fue vista en importantes compromisos en el continente europeo mientras sus hijos se encontraban con Piqué, incluso parece ser que la cantante aprovechó las invitaciones que tenía en ciudades como Londres y París para dejar a Milan y Sasa con su papá en Barcelona, precisamente este lunes 17 de julio se conocieron algunas fotografías del reencuentro de la colombiana con sus dos hijos en el aeropuerto de la ciudad española, las imágenes dejan ver que los niños claramente extrañaron a su mamá, en una de estas se ve el momento en que Sasa se engancha con sus brazos al cuello mientras la barranquillera lo carga con una gran sonrisa en el rostro, por su parte Shakira, sus dos hijos y su hermano Tonino Bevarat acabaron de aterrizar en Miami después de casi 10 horas de viaje, Shakira fue recibida por un grupo de periodistas como toda una estrella y sus retoños se les ve la felicidad al estar de nuevo con su madre a la cual adoran y no quisieran separarse de ella ni un segundo pero por ley a Piqué le corresponde estar con ellos también